El robo de sus pertenencias le costó la vida a Luis Antonio Castro de 25 años. El hecho ocurrió en el Girón Ollanta del distrito de San Luis. En este video de seguridad se puede ver a la víctima forcejeando con sus asesinos, quienes minutos previos subieron a esta combi de la línea Nuevo Perú para cometer un atraco. Uno de los asaltantes dispara y le ocasiona la muerte a este joven, quien estaba próximo a celebrar su cumpleaños. Es en esta parte del Girón Ollanta, aquí en el distrito de San Luis, donde es abandonado el cuerpo de este joven Luis Antonio Castro de 25 años, luego de haber sido asesinado de un balazo en la cabeza. Nosotros hemos logrado conversar con algunos vecinos de la zona que nos cuentan que los robos son casi diarios. Esta es una zona bastante convulsionada y como podemos ver, solitaria. Por esta zona también del Girón Ollanta hay bastante afluencia de carros que pasan a gran velocidad. Bien pésimo, bien pésimo. Por acá no hay seguridad, por eso es que lo que pasa, todos los accidentes, ¿no? Vienen de arriba de Valdivieso, suben Chosicano y se bajan acá, por eso es que ayer ha pasado ese accidente. Por acá nos tienen olvidado, debería haber más vigilancia. Más antes robaba así sin pistola, pero ahora está pasando con pistola, ¿no? Y eso nos atemoriza a todos. Los vecinos de la zona indican que los autos se desvían por este lugar debido a los trabajos en la avenida Nicolás Aillón. Lo que pasa es que está haciendo obra también por carretera central y mayormente está pasando por acá, por el Girón Ollanta. El tránsito es así que se para atascando, ahí es donde salta. Indican además vivir atemorizados y piden mayor presencia policial. Uno ya vive con ese temor y con ese miedo que los chicos también vienen de su trabajo y nos tienen con ese pánico. Debería haber por acá una cámara, ¿no? O sea, más seguridad, más apoyo. Queda en manos de las autoridades dar con el paradero de estos asesinos, que son capaces de quitarle la vida a un joven por robarle un celular.